Muchas enfermedades se pueden evitar con una alternativa muy sencilla que es el lavado de manos. Por los microbios de estas enfermedades ingresan a nuestro organismo por la boca. Y la podemos evitar con un simple lavado de manos. ¡Suscríbete al canal! A 15 kilómetros de la provincia de Tarma, ubicados en el puesto de salud. Soy la encargada y coordinadora de promoción de la salud del distrito de Huaricolca y sus anexos. En bien, este programa hemos implementado en el mes de febrero del 2007 con apoyo de las autoridades, con la finalidad de evitar casos de edas disentéricas y casos de edas, el cual sabemos de que esas enfermedades llevan a la muerte a muchos niños menores de 5 años. Nosotros estamos acá para evitar esos problemas y tener un distrito bien, aunque pobres, pero limpios. Es el lema que nos ha apoyado las autoridades y nosotros, del personal de salud del puesto de salud de Huaricolca, estamos haciendo honor a este lema, por eso que tenemos el programa Manitos Limpios. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta un jabón, no todavía de marca, sino un jabón de lavar de ropas. Luego debemos contar con una toalla, y eso es lo importante para uno poderse lavar las manos. El primer paso es, todos estamos con una chompa o un polo, subirnos hasta los codos, se amando. Luego de ahí mojar, mojamos las manos, luego cogemos el jabón, también mojamos. Y mojamos el jabón, y hacemos el primer paso, bastante espuma en las manos. Ya, como ven ustedes, bastante espuma en las manos. Luego, enjuagamos el jabón, y lo colocamos en su jabonera. Una vez que nuestra mano está de espuma, hacemos palmas, palmas, luego torso, torso, siempre sobando. Todo esto, este lavado de manos, debemos utilizar siempre un minuto, hasta nuestra muñeca de la mano. Luego hacemos el ganchito, con qué finalidad de sacar la mugre de las uñas. Ya, el minuto. Una vez terminado esto, empezamos con el enjuagado de la mano. Enjuagándonos, de esta manera. Una vez que esté ya mojado, pasamos a secarnos. El secado de la mano siempre es en toques. Ya, en estos son los toques. Nosotros no podemos secarnos así, porque sería ya sacarnos las mugres, ¿no? Entonces, en la técnica de lavado de manos es solo en toques. Al deshidratarnos, el niño menor de 5 años es como una plantita. Se deshidrata y ya no tiene defensas, pierde todo su líquido, todo su cuerpito y se muere. Para ello, nosotros debemos tener siempre en cuenta el lavado de manos. Debemos lavarnos la mano antes de preparar los alimentos. Después de ir al baño, ya, al servir los alimentos, ya, al preparar los alimentos. Tenemos la participación de una de las alumnas, quien lo hará los 6 pasos correctos de lavado de manos. Primeramente, la señorita va a subirla con la manga de su chompa hacia los codos. Luego, mojará las palmas de su mano. Cogerá el jabón. Para el primer paso, que es espuma. Luego, enjuagará el jabón. Lo guardará en su perspectiva japonera. Luego, cogerá palmas. Frotando palmas, dorso, hasta su muñeco. Luego, cruzar a los dedos. Luego, continuará con el ganchito. ¿Por qué el ganchito? Como volvemos a repetir, sacamos los mugres de las uñas. Ya, ahí se encuentra bastante suciedad. Y ahí se encuentran también todos los microbios que nos ingerimos al comer un pan, una fruta o por la boca. Ya, luego, ella se enjuagará. Ya. De esta manera, se fijarán los toques. De esta manera ha sido la participación en el programa Manitos Limpios. Participemos y practiquemos con bastante empeño el lavado de manos, que es muy importante. Y recordemos que siempre ingerimos microbios por la boca. Y si nosotros solamente practicamos el lavado de manos, diariamente vamos a evitar muchas enfermedades. Y vamos a tener menos enfermedad en nuestro distrito o donde nos encontremos. Y de esa forma estaremos evitando muertes, estaremos evitando gastos económicos, porque al enfermarnos tenemos un gasto económico. Y en esta situación que vivimos no estamos para gastar. Esa recomendación sería para todos que siempre nos lavemos las manos. Recuerden que antes de comer nuestros alimentos es importante y necesario lavarse las manos. Es cuestión de acostumbrarse, ya que nuestras manos contienen microbios. Matos Parüz 4 Es un proceso técnicoальные. Hospital Los Ángeles